¡Buenos días, hermanos! Vamos a iniciar con nuestro rezo de las laudes. Decimos todos juntos, Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. El Señor es bueno, bendecid su nombre. ¡Buenos días, hermanos! Soberano de todos los dioses, tiene en sus manos las cimas de la tierra y son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque lo hizo, la tierra firme que sus manos modelaron. Entremos y postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor nuestro Creador. Porque el Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo escogido. Somos el rebaño que el guía, ojalá escuchéis oír su voz. No endurezcáis el corazón, como el día de masa en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba. Durante cuarenta años de aquella generación, dije, es un pueblo de corazón torcido. Por eso no entrarán en mi descanso. ¡Buenos días, hermanos! ¡Buenos días, hermanos! Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es bueno. Bendecid su nombre. Himno. Por el dolor creyente que brota del pecado, por no haberte querido de todo corazón, por haberte, Dios mío, tantas veces negado, con súplicas te pido de rodillas perdón, por haberte perdido, por no haberte encontrado, porque es como un desierto nevado mi oración, porque es como una hiedra sobre el árbol cortado, el recuerdo que brota cargado de ilusión, porque es como la hiedra, déjame que te abrace, primero amargamente, lleno de flor después, y que a ti, viejo tronco, poco a poco me enlace, y que mi vieja sombra se derrame a tus pies. Amén. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio brillará tu rectitud. Mira, que en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero, y en mi interior me inculca sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio, lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Dios, aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen, si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad favorece a Sion, reconstruye las murallas de Jerusalén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. Alégrate Jerusalén, porque en ti serán congregados todos los pueblos. Anuncien todos los pueblos sus maravillas, y alábenle sus elegidos en Jerusalén, la ciudad del santo. Por las obras de tus hijos te azotará, pero de nuevo se compadecerá de los hijos de los justos. Confiesa dignamente al Señor, y bendice al Rey de los siglos, para que de nuevo sea en ti edificado su tabernáculo con alegría. Para que alegre en ti a los cautivos, y muestre en ti su amor hacia los desdichados, por todas las generaciones y generaciones. Brillarás cual luz de lámpara, y todos los confines de la tierra vendrán a ti. Pueblos numerosos vendrán de lejos, al nombre del Señor nuestro Dios, trayendo ofrendas en sus manos, ofrendas para el Rey del cielo. Las generaciones de las generaciones exultarán en ti, y benditos para siempre todos los que te aman. Alégrate y salta de gozo por los hijos de los justos, que serán congregados, y al Señor de los justos bendecirán. Dichosos los que te aman, en tu paz se alegrarán. Dichosos cuantos se entristecieron por tus azotes, pues en ti se alegrarán. Contemplando toda tu gloria, y se regocijarán para siempre. Bendice, alma mía, a Dios, Rey grande, porque Jerusalén con zafiros y esmeraldas será reedificada, con piedras preciosas sus muros, y con oro puro sus torres y sus almenas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alégrate, Jerusalén, porque en ti serán congregados todos los pueblos. Sion, alaba a tu Dios, que envía su mensaje a la tierra. Glorifica al Señor Jerusalén, alaba a tu Dios, Sion, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas, y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra, y su palabra corre veloz. Manda la nieve como lana, esparce la escarcha como ceniza. Hace caer el hielo como migajas, y con el frío congela las aguas. Envía una orden y se derriten. Sopla su aliento y corren. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sion, alaba a tu Dios, que envía su mensaje a la tierra. Lectura breve. Estoy crucificado con Cristo. Vivo yo, pero no soy yo. Es Cristo quien vive en mí. Y mientras vivo en esta carne, vivo de la fe en el Hijo de Dios, que me amó hasta entregarse por mí. Responsorio breve. Cántico evangélico. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto. Preces Confiados en Dios que cuida con solicitud de todos los que ha creado y redimido con la sangre de su Hijo, invoquémosle diciendo, Escucha, Señor, y ten piedad. Dios misericordioso, asegura nuestros pasos en el camino de la verdadera santidad, y haz que busquemos siempre cuanto hay de verdadero, noble y justo. Oremos. Escucha, Señor, y ten piedad. No nos abandones para siempre, por amor de tu nombre, no olvides tu alianza con nosotros. Oremos. Escucha, Señor, y ten piedad. Con alma contrita y espíritu humillado, deseamos aceptos, porque no hay confusión para los que en ti confían. Oremos. Escucha, Señor, y ten piedad. Tú que has querido que participáramos en la misión profética de Cristo, haz que proclamemos ante el mundo tus maravillas. Oremos. Escucha, Señor, y ten piedad. Señor, en esta mañana queremos depositar en tu corazón todos nuestros anhelos, nuestros deseos, para que tú los encamines, los bendigas, y los hagas posibles si están dentro de tu voluntad. Hoy te pedimos, Señor, también por todas las personas que siguen el rezo de estas laudes, para que tú que conoces sus necesidades, sus enfermedades, y todo aquello que ellos llevan en su corazón, los bendigas, los fortalezcas, los sanes. Señor, hoy de manera especial te queremos pedir por la salud de Yolanda Eliosa Muñoz, para que tú la bendigas, la fortalezcas y le concedas la salud de su cuerpo, pero también la salud de su alma. Te pedimos por sus familiares para que los bendiga, Señor. Oremos. Escucha, Señor, y ten piedad. Dirijámonos al Padre con las mismas palabras que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Oremos. Te pedimos, Señor, tu gracia abundante para que nos ayude a seguir el camino de tus mandatos y así gocemos de tu consuelo en esta vida y alcancemos la felicidad eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Muchas gracias, hermanos, nuevamente por acompañarme en el rezo de estas laudes. Que Dios los bendiga. María, dulce nombre María, dulce amor María, dulce nombre María, dulce amor Cúbrenos con tu manto Cúbrenos con tu manto María, madre de amor Cúbrenos con tu manto Cúbrenos con tu manto María, madre de amor Cúbrenos con tu manto Cúbrenos con tu manto